Ese amor que quema el corazón A ese amor tal vez le ha faltado valor Para quemar mi tristeza Dejar de la llama que esta vez me entregué Sin miedo de amar y olvidé cuanto di O que me dieron Ese amor va más allá de la ambición y la razón Y ya prendió mi sentimiento y en el viento echó a vagar Cenizas frías de otros tiempos sin amor Al morir ya nunca faltarás de mí Pues yo soy de ti Aunque sueles quemar mi corazón Al morir ya nunca faltarás de mí Pues yo soy de ti Aunque sueles quemar mi corazón Que sueles quemar mi corazón Que sueles quemar mi corazón Que sueles quemar mi corazón Y ya está que sueles quemar mi corazón